Elon Musk le llamó a Marcelo Ebrard por cierre de plantas. El canciller de relaciones exteriores Marcelo Ebrard compartió que recibió una llamada del fundador de Tesla Elon Musk debido al cierre de algunas de sus plantas. Un día me habló Elon Musk de Tesla y me dijo, tiene cerradas plantas que paralizan toda la producción que tenemos en los Estados Unidos. Le dije, ok, mándame la lista. Esta anécdota la dio a conocer en el encuentro de gobernadores del sureste con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, con la finalidad de demostrar la importancia del país mexicano con el país del norte, Estados Unidos. Ebrard dijo que esta llamada fue durante la contingencia solicitándole al empresario que se activaran las 127 empresas de Elon Musk que tiene en México. Yo pensé que iban a ser algunas empresas cuando Elon Musk me habló, pero fueron 127, todas hacen diferentes cosas, van desde Puebla hasta Chihuahua y muchos otros lugares del país. Elon Musk tiene interés en México debido a que lo quiere conceder a su cliente para venderle productos de internet inalámbrico.